Chamatito, California Este es Nico y yo el menor Dice, like the dog Una muestra cortasa Yo no soy en puto Así que tú no te propases A ti pon el gas Con todo con beta Dorando tu mano Y ganando el ropa Están pagando los locos Más que es mi contacto Más que es mi contacto Más que lo paso Y una niña de rea Pero más que elante Más de engaño En la brea Manejando mi coche Lo viro blindas Por si acaso Subo en la marea Vacilando en ganas Conmigo un delfino Y la tapo un cerro que menea Una casa en Italia Por tocar Y uno de los cuerpos A mí me chotea Al que está prevenido Porque uno no sabe Si lo polígrafo te pasea Realizando la vida Que es un titarito Hoy en día Cualquiera frontea Pero vuelve a guerrear No cuenta portas Que yo mismo Un solito se entrega Al que viene el dolor De matar a tu familia Chuta con papeles En la cárcel La tita y te corean Te hablo la verdad Manito pa' que vean Con la tía que a ti No se juega A prenderte los códigos Y no ronques Que me te candela O te dejamos bien sólido Tu sabes que ni quieres favela Tu sabrás en insólito Mantenerte tu bloco Y tu merco Tienes que contarte conmigo Con la tía que a ti No se juega A prenderte los códigos Y no ronques Que me te candela O te dejamos bien sólido Tu sabés que ni quieres favela Tu sabrás en insólito Mantenerte tu bloco Y tu merco Tienes que contarte conmigo O no Que te indico Echame no Oh